¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? ¡Oh, bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Juan Antonio, hoy sí necesito que me encienda la cámara, por favor. Ok, chicos, a todos ya sabemos que la cámara es necesaria. Es que encenderla, ¿verdad? Juan Carlos, ayer ni siquiera se nos presentó. ¿Estás una persona? ¿De verdad es una persona? ¿Qué es usted? Porque no habla, no se presenta y es como un fantasmita por ahí. ¿Ya ven? Ignorada completamente. Así que, chicos, si ustedes no tienen la cámara, no crean que es lo mismo para mí tomarlos en cuenta porque está bien raro que yo esté diciendo, pues sí, Juan, 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 hola, Juan. Y los demás queriendo participar, ¿verdad? Así que, no, guys, eso no es justo. Así que los que tengan la cámara encendida, pues yo los veo que levantan la mano y todo. Y los puedo corregir mejor cuando estoy viendo su gesticulación. Ahí está Juan Antonio, ¿verdad? Sí, es igualito a la foto. All right, so you are a real person. Sí, de verdad es una persona. Y, Ada, hello, Ada, encendamos la cámara. Please, guys, turn on the cameras. Vaya, sí les voy a hacer la presentación que ayer se las tuve que haber hecho. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo mi presentación? Acá está. And please help me read. Alguien me ayuda a leer. ¿Dónde está? ¿Por qué se me pierde, hombre? Teacher, disculpe. Hello. Tell me. El lunes no tuvimos clases por la tormenta bajo. Llegamos esta semana hasta el viernes. Exactamente. You got it. You got it. Vamos, guys. Cameras on, cameras on, cameras on. Vamos a refrescarles la memoria, chicos, de nuestras obligaciones como estudiantes. OK. Primero que todo, guys, didn't introduce this. Esto es lo que se les iba a enseñar ayer, pero no tenía. My computer. Anyways, I already explained or told you about myself. I creo que ya todos. No sé si hay alguien nuevecito que no estuvo ayer. Somebody who was not in the class, guys. Everybody was in the class. Todos estuvieron. Yeah. Yeah? Yeah. OK. All right. Help me with the cameras, guys. Vaya, por última vez, Victor, Kevin, ¿qué les pasa a la cama? Ahí está. OK. Guys, ahora sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Yes. My name is Vilma Landaverde. As I mentioned, I live in Xuchitoto. I am from Xuchitoto as well. And also, I am an international relationist from Universidad of El Salvador. And also, I started in Centro Cultural Salvadoreño. And also, part of NET, NET, is the ITCA. It's National English Center. Este fue en el ITCA también, guys, que hice otro curso de inglés. I worked at Academia Europea, o sea, no idiomas. I have been in, like, an English teacher for around 10 years. And I've been working in different call centers. Ya hasta también he estado trabajando en call centers, guys. Y lo que les dije, ¿verdad? Sí me gusta visitar lugares. Así que sí, soy guía de turistas. Pero, pues, por el momento, I am teaching. ¿OK? Es necesario, ayúdeme, Gisela, por favor, a leer las bullets. Es necesario tener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok. Si es necesario, puedo enviarles links. Entonces, Google puede todo, así que ustedes pueden revisar el Google Guides, cualquier tema que estamos viendo, pues, para que ustedes también avancen por parte de ustedes. Pero si veo un video cortito, bonito sobre el tema, yo a veces mando videos también. Ok. Y les dejo tareas extras porque hay personas que no me contestan correctamente. Ok. Por ejemplo, vamos a ver el verbo to be ahorita y más de alguno me va a decir... Más de alguno me van a decir, my father, no, my father, my fathers, no, pero en lugar de is me dicen are. Así que pongan atención, si es así, le voy a poner tarea extra porque necesitan practicar un poquito más. Así que buzos, si no me contestan porque no están poniendo atención. Ok. Y los que se queden de último, que nunca participan, también les vamos a dejar tarea para que participen un poquito más la próxima vez. Ok. Con la tarea que ustedes hacen, ya tendrían más cómo participar, guys. Así que, básicamente eso, si ustedes se dan cuenta, la sección 1 y 2 tenemos que terminarla en estos cuatro días. Voy a tratar de correr el día de mañana y terminar todos los ejercicios para que el viernes solamente nos quedemos dando un pequeño repaso de los temas que vamos a ver en la sección 1 y 2. Luego, we will have the section 3 and the midterm test. Es un test bien cortito, guys, que es una sección bastante corta. Ahí vamos a tener más tiempo de reforzar lo que no podamos terminar esta semana. Bueno, section 4 will be on the week number 3. Y por último, week 4, vamos a tener la section 5 and the final exam. Este final exam se va a hacer el 4 porque va a ser día viernes. Ok. Para que lo sepan. Como el 2 es día de... De los muertos, right? Because the day of the death. So, that is why we are not going to work this... That coming November the 2nd, that is Wednesday. That's it. Hoy sí, las normas de convivencia. Por favor, ayúdenme a leer. Eric, please. Normas de convivencia. Botón silencio. Lista de asistencia según programa. Nombre completo. Cámara encendida. Participación activa. Uso de chats. Levantar la mano. Siempre mantener el respeto. Exacto. ¿Cómo se guarda el respeto, guys? Yo ni modo, no puedo callar a los perritos del vecino, pero usted, guys, cuando usted sepa que tienen los perritos ladrando ahí, usted le pone mute. O si alguien está hablando, ¿verdad? Pongámosle mute porque a veces están viendo tele, las noticias. En la clase anterior, por ejemplo, escuchamos una palabrita bastante fuerte, ¿verdad? Y todo se escuchaba, ¿verdad? Y no estaba con el mute. Entonces, fue feito. Todos nos quedamos como que... Así que pónganle mute, guys. Pónganle mute. Que de repente le sale el machetazo a uno ahí, ¿verdad? Que fue así, que fulanito no se quede de aquí y de allá. Así que pónganle mute, guys, porque nos distrae. ¿Ok? A mí me distrae un montón, créanme. Cuando de repente hay un montón de eco o de gente hablando o mucho ruido. Y así como que pierdo la concentración of what I'm talking about. ¿Ok? Así que más que todo eso, guys, we all think different, but we need to respect ourselves. Todos pensamos diferente, pero hay que respetar también, ¿verdad? Que todos, pues, tenemos esas cosas. Ya saben que dura una hour. Todo dura una hora, guys. Así que eso es básicamente lo que les quería comentar. Ahora bien, quiero terminar la presentación de ayer, que no terminamos. Ok, aquí estábamos. Can you see the screen? Yes. Yes, teacher. I can see you. Ok, very well. Ok, so you can see it. Puede verla. Alright, I can see it. So, the possessive adjectives es lo que vamos a hablar ahorita, pero también vamos a ver el verbo to be. Ayer vimos el video, ¿verdad? Este video de la presentación. ¿Este? No, espérenme, ya me adelanté. Este. Yes. Where are you from, ¿verdad? We finished this part. Sí lo vimos todo ese video. Alright, guys. Sí, yes. Very good. Ok, so the possessive adjectives, ahí estábamos viendo el verbo to be, ¿verdad? Que era un montón de formas. Y entonces vamos a continuar con ello. The three forms of the verb to be, en affirmative, ¿cuáles serán las tres formas de conjugar? You are, I am, he is. Ok. O sea, que en general es is, are y am. Ok. Ok, para cuando uso are, para los plurales. Ok, ¿cuáles son los plurales? Where are the plurals? We are, they are. We are, they are. You are también, ¿verdad? You are, right? Even though it's singular, sí, se pronuncia, se conjuga de esa forma, are, para ambos. Ahora, si estamos hablando de terceras personas, o sea, una cosa, una persona, un hombre o una mujer, ocupamos la forma. Is, is, very good, la única, la única es I am, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Es lo primero que sabemos cuando hablamos en inglés. Alright. Eh, if it's negative, what is the structure? ¿Cuál sería la estructura? For negative. Uh, I am not. Ok, so, subject, primero sujeto, luego el verbo, y luego the not, ¿verdad? The negative. Ok. Ahora bien, y para preguntas, ¿cómo se hace? Verb, subject. Correcto, Carlos. Todo eso, ve, un switch, así ve, switch. O sea, lo que está, si aquí está el sujeto y el verbo después, vamos a hacer el intercambio. Entonces, va a ir primero el verbo y después el sujeto, como dice Carlos, ¿ok? Everybody or beat, no es am I, no. Am I? Am I? Hello. Am I? Am I? Are you? Are you? Are you? Is he? Is she? Is she? Is she? Ajá, vamos con esta. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Ok, por ejemplo. Is it your cell phone? Is it the teléfono? Yes, it is. Ahí lo respondo, right? Is it? Is it your cell phone? No, it is not my cell phone. Alright? Y los demás. Is it your cell phone? Is it your cell phone? We are? Are we? Are we? Are we or are they? Así es la forma de preguntar, ¿verdad? Easy. Super easy. Super fácil. Very good guys. Ahora bien, conjuguemos entonces los verbos to be usando los possessive adjectives, ¿ok? Y aquí yo hice un error, pero se los voy a aclarar para que no, para que sepamos algo que no estaba en el programa, pero igual vamos a hacer pequeña diferencia. Si no me equivoco ayer, estuvimos estudiando un poquito o mencionando las diferencias entre, por ejemplo, iris y tenemos el otro it. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí. Ajá. Ok. Dame un momento. Vaya, entonces, tenemos el iris, que es la forma contractada, it's. Is, sí, it's, ¿verdad? Iris, pero aquí tenemos el otro que no lleva el apóstrofe. Este es el posesivo de, del it, sí, de las cosas. Example. Mira, I like your cover. Me gusta su protector. I like its style. Me gusta su estilo. Me too, I like it. Me gusta mucho. It's style. All right. The sparks. Las, las, las lucecitas. El brillito. That is why I like. All right. It's color. También me gusta su color. And that is why. Tenemos dos formas diferentes aunque se pronuncien igual. Aquí tenemos my. Repeat. My. My. Your. My. Aquí es you. Y aquí es your. Right. Your. No, your. Your, your, your. No. Es your. All right. Your. Your. Yes. 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 Her. Her. It's. El de eso. ¿Verdad? It's. Estamos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿sí? I love this. I love, I love this. Ya, ya, ya vamos a enseñar la marca. I really love this brand. Mire, I love this, this brand. I love this lipstick. Especially its color. Por su color. All right. Its color. Su color. Estoy hablando de los objetos, de las cosas, de, de las posesiones de las cosas. ¿Ok? Yes. Good. Example. Ah. Look. My pen is light blue. But its color, its real color, su color real is blue. No es celeste. All right. Ahí estamos hablando de its. All right. ¿Lleva apóstrofe o no? Sí, lleva. No. No lleva. El its es este que no lleva. El iris es el que sí lleva y significa que el verbo to be de es o está. Eso es, eso está. Por ejemplo. It is my, my birthday is on, is. All right. O digo it is, o it's. En lugar de decir my birthday, digo it's. Recuerden, guys. Los sujetos se pueden cambiar por, perdón, los pronombres personales se pueden cambiar por cualquier otro sujeto. ¿Ok? Ejemplo. You. Ahí no, ¿verdad? Pero he, chica, ¿cuántos he hay, guys? ¿Cuántos he? Tenemos a my father, my brother, my uncle. Para she, my mother, my brother, my sister, my niece, etc. Para ellas tenemos she, ¿verdad? Y para cada uno ya prácticamente los posesivos cambian. He, his, she, her. All right. Hour, nuestro, como la hora, guys. No se les olvide, no me van a decir or. Como hour. Recuérdense de la hour. ¿Ok? Y there. Repeat everybody. No es day. Es there. All right. Very good. There. Yo le puse esta S sin querer, pero se los voy a explicar cuál es la diferencia. Vamos a ver en el, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia? Porque there no lleva S. ¿Ok? El posesivo de hablar de sus nombres. Example, guys. These are my pants. Their color, their, su color, their color is blue. Su color, de ellos dos, de estas cosas, is blue, ambos. Ok. But I have two nieces, too. Tengo dos sobrinas. One is, their names are, ahí digo el nombre de ellas, ¿verdad? Sus nombres son, their names are Fernanda and Veronica. All right. Or you digo theirs. Si digo theirs, ¿a qué se referiría, guys? Anybody knows? Que son varios. Lural. Lural. Es otro tipo de posesivo. Este es un possessive object. Um, let me see. Possessive, possessive pronouns, perdón. Possessive pronouns. Estos son possessive adjectives, my, como me, my name is. Your name is, tu nombre es. His name is Victor. Her name is Jansi. Our name, o our teacher, nuestra profesora, is Vilma. All right. Eh, y sus alumnos de ella, ¿cómo lo diría? Los alumnos de ella, o sus alumnos de ella, son muy participativos. Y así se me duerme. Ajá. Their students. Their students. Their students, ¿no? Porque mi posesivo es her siempre. No importa que sea uno o dos. Ah, me las confundí, pero muy bien, Jansi. All right. Sería their, si yo hablo, por ejemplo, de, eh, los nombres de ellas son. Por ejemplo, oh, I have two very talkery, um, two shy people. Tengo dos personas muy tímidas. Sus nombres son, sus nombres son, their names are, fulanito y fulanito, fulanito, ahí estamos ocupando el de. ¿Ok? Eso es para hablar del plural. El plural de el, ¿cuál es? He, they, ¿verdad? El de she, ¿cuál es el plural de she? They. They, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y el plural de tú, una cosa? ¿Cuál es? It. No. Theirs. Sería their, ¿verdad? Es el they. 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 Tercera persona, guys, el plural es their. Their. Ok. Eh, o they are, obviamente, pero si estamos hablando de su de ellos es their. Si quiero decir, por ejemplo, theirs, con la S también, pero eso significa decir es de ellos. Sí, ya no digo, este es, estos son sus, sus nombres. Their names are, sus nombres. Pero si no digo, digo, oh, mire, esos son los, los juguetes de ellos. The toys are theirs, con la S, de ellos. O sea, no hay nada más después. Yo solo digo, su, su teléfono, ¿sí? Para el their, digo, their cell phones, el teléfono de ellos, ¿ok? Pero si digo, theirs, significa de ellos. Ya sé de lo que estoy hablando. ¿Me explica? Por ejemplo, my, tenemos el otro que es my. Y el otro es mine, ese es mío, ¿sí? Mira, me, this is my lipstick, este es mira, 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 pinta el labio. It is mine, es mío. ¿Estamos? Sí, se fijan, ahí ese es un possessive pronoun. Now, el your, solamente le agrega la S, el suyo. Por ejemplo, my name is Vilma, en yours y el tuyo, aquí le agregamos la S. Perdónenme si no terminaba, no terminaba la idea. Víctor y también David. Tell me. Ok, one question. Entonces, para decir sus alumnos son atentos, sería. Their students are. Ok, acordémonos el are para los plurales y para los singulares, ¿verdad? Their students are good students. Excellent. Their students, ¿verdad? Los estudiantes de ella, their students. Si fuéramos dos que estuviéramos aquí, dijéramos, oh, los estudiantes de ellas, ¿verdad? Ahí diría, their students. Si estábamos hablando de ellos. Por ejemplo, si usted ve aquí, tengo una hermana, por ejemplo, she's my daughter, y es mi hija, no es mi hermana. Pero si usted ve a mi hermana conmigo aquí, entonces diría, ah, el papá de ellas está muerto. Lastimosamente. ¿Cómo lo diría? Su padre de ellas, mi hermana y mía, is dead. ¿Cómo lo diría? Their, no, sin la S, guys. Their father is dead. Their, sin la S. Their, their father. Their father, el padre de ellas dos. Miren, ahí está. Their father is dead. ¿Ok? Ah, pero los de ellos no, los de ellas no. El padre de ellas no. Theirs. Ahí ocupó el theirs, ¿verdad? Ejemplo. My name is Vilma. En yours, mi nombre es Vilma. ¿Y el tuyo? ¿Sí? Yours. Very good. Ahí ocupó el yours. Si digo, ah, es de él, solo digo his. Ese no cambia, se mantiene exactamente. ¿Ok? Si quiero decir, es de él, no digo qué cosa, sino que, ah, es de él. Se dice his y si es de ella, se dice hers. O sea, ah, ejemplo, mire, this is my cell phone, este es el mío. That cell phone, ese otro, that is hers. Ese es de ella. ¿Sí? Estamos. ¿Estamos? ¿La diferencia, guys? Sí. Yes. By a very good, guys. Y recuerden, guys, las estructuras, según el contexto, nosotros entendemos, estamos hablando de it's, de it is, ¿verdad? O de it's de su, de cosa, de su posesión de un objeto, un objeto. Por ejemplo, ¿dónde está el estuche de los lentes? ¿Ya? O de, 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 de qué, de computer. Where is the computer case? Oh, it's case, su, su bolso case. O su, how can I say case, guys? Bolso, algo así. I forgot how to say the case. It's from, ¿alguien sabe qué es un case? De llaves. Ah, no, el cobertor, el cobertor, el de los teléfonos. Cobertor, eso, gracias, thank you. Estuche, estuche para más específica. Caja o estuche. All right, it's, for example, oh, my cell phone has, teléfono tiene, it's, it's box, it's, it's case. Tiene su, su caja o su estuche, ¿sí? Ahí ocupamos el it's, guys. Y el hour, ese es nuestro. ¿Cómo diría? Hour o hours. Hours. Con la S también, ¿verdad? Es nuestro. Si no lleva la S, diría, oh, that is our teacher. Ella es nuestra profesora. Our teacher. Oh, the teacher is ours. Esa profesora es de nosotros. All right? It's ours. Ahí, pues, termino con los possessive adjectives. Everybody repeat. Mine. No es lo mismo de my, sino que mine es mío, ¿verdad? Mine. 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 El mine es mi algo, ¿sí? Mi mamá. Mi estudiante. Mi o mis. All right? Mine. Y el otro es mine. Right? Mine. Okay. Very good, guys. Give me examples. Vamos a ver si me pueden dar ejemplos ocupando el my, your, his, her, its. El del it's me gustaría que ocuparan muchos más, muchos, muchos más. Y el theirs también porque el theirs es el posesivo de ellas, en plural, ¿verdad? De ellos y también de los objetos. ¿Sí? Los colores de ellos, ¿eh? ¿Cuáles? Sus colores de esos lapiceros son azules. Ajá. ¿Cómo me lo dice? Their color. Sin la S. Insisto. Sin la S. Solo sería their. ¿Ok? La S, guys, no debería ir si no digo, oh, es de ellas. Pero si quiero decir, their color, ajá, es su color. Es blue. Their color es blue. Su color es blue. Thank you, guys. More examples. Vamos a ver. Raise your hand. Tiero que me den ejemplo. Hello? This is my pen. Hello? This is my pen. That is your pen. Yeah. Good. Nice, nice, nice. My pen. All right? And this is mine. Y este es el mío. Okay. All right? Good example. Another, guys? Vamos, María. Deme un ejemplo. Se me va a dormir. Come on, come on, come on, come on, come on. Um. Their color blue is orange. But el book sería it's, porque es uno. Entonces, sería que it's color book is orange. Okay. It's color is orange. Su color. Porque se sabe que es del libro, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, puede decir dos, dos de una sola vez. Por ejemplo. Oh, this is the math book. Este es el libro. This is or that is. En lugar de decir it is todo el tiempo, puedo decir this or that. ¿Se acuerdan eso, verdad? Puede ser this or that. Okay. Entonces, yo digo, this is, this is my math book. Este es el libro en matemática. Its color is red. El color rojo. Y su color es rojo. All right. Very good. Another example. Um. My. Your face is beautiful. My face is beautiful. Thank you. Very good. Okay. Ya me ocupo my. It's. Ya ocupo your. Muy bien. Another, guys. Your hair is black. No. Okay. Very good. Okay. Your hair is black. Ocúpenme los demás, guys. Is. Eh. Bicycle. Yours. Ah. Very good. Is this bicycle yours? ¿Es esta bicicleta tuya? ¿O podría decir así? Is this your bicycle? Estamos. Okay. Puede ser. Is this your bicycle? Or is this bicycle yours? ¿Ven cómo se usa el yours, el his, el hers, con las S's, ¿verdad? Carlos, you raise your hand. Uh, yes. Eh. This book is mine. Yay. Good job. All right. Um. It's mine. Very good. Next, guys. Any other? Any other? Y los demás se me quedan ahí teniendo la quijada. What happened, Eric? Edwin, tell me. Ah, sí. Se me van a dormir, guys. ¿Qué les duele la molita? That cell phone is yours. Very good. Example. High five. Me llega eso que está ocupando el yours también. All right. Good job, guys. Pero me gusta que se los aprendan el yours, el his, el hers. Y el hair, nada más, ¿verdad? Que los ocupemos correctamente. Yo, Celine. This case is mine. Your color is black. No, mi color no. Sería its color, ¿verdad? Its color. Its color. Le escuché your color. Its color. Su color. Very good. Its color. Muy bien. Ahí estamos. Con el su color es negra. Good job. Everybody. Anything else? Anything else? Ya estuvo todo, guys. Come on, guys. Pero quieren aprender inglés y mi pío dice. Ahorita. Calladitos. Pero sí, yo quiero aprender inglés. Y calladitos creen que van a aprender inglés. Ajá. O continuamos con otro tema, entonces. Any other, anything else? Hello. More practice. Exactly. You need to practice. Tienes que practicar. What is your example, David? Eh, this is, no, sería, here's, here's book. Se puede decir así. Para decir en el su. Sí, pero ¿su de quién? Sería. Para decir, ese es su libro, ¿cómo lo tendría que pronunciar? That. 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 That book. O solo that book. That is. Ese libro es, that book is, sería his, o solo that is his book. Wow. That book is his, o that is his book. ¿Me explico, David? Sí. Ok, good job. Ah, ok, hasta el final podría ser también, ¿no? Podría decir, ajá, podría ser. El, el, ¿cómo se llama? El, here's, sería. Ajá, por ejemplo, si es de ella, diría. Ok. This is my cell phone. This is my cell phone. And my sister, y el de mi hermana, is. And that is hers. Y ese es de ella. Ah, ok. Ajá. O si no diría, oh, and that is her cell phone. Y aquel es su teléfono. Ok, si solo digo her, tengo que poner qué. ¿Qué cosa? ¿Qué es su de ella? Her name, her, 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 her cell phone, her book. Pero si ya solo digo hers, es simplemente decir de ella. No es decir su tal cosa. Ok. Ok. Good example, David. Any other guys? No more? Our family is big, and your family is small. Eh, very good. O puede decir, and yours is small. También podría ser así. Very good. I love it. I love it. Simplemente aquí, guys, agreguemos la que como que fuera la H, porque así se pronuncia. Repeat. Our. 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 No, or. All right? No, or. Our. Our. Y ahora, ¿cómo se pronuncia? Lo mismo, guys. Eso le estoy diciendo que se pronuncia exactamente igual. Our. 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 Happy hour, ¿va? Ok. Ok. On Friday, algún día vamos a hacer un happy hour nosotros, guys. Ok. Va que sí. De café. De café. Ya veo que todos participan así, ¿viste? Ah, sí, ahí sí, sí. Como es de chambre, ahí sí va. Como es de chambre y de fregar y de el happy hour, ahí sí, ahí sí les llama la atención. Va, pues, guys. Así se dice. Our. No me dicen. No me dicen word. Ok. Y they're, no. They're. They're. All right? Lo mismo que se conjuga la misma pronunciación es they are together. They're. Ya van a ver el video. They're. Sí. They are. Contractado es lo mismo que they're. Sin la S, ¿verdad? Their names are. Sus nombres son. Ok. No questions, guys. Duda, preguntas. One question, one question, one question. Tell me, tell me. En la pronunciación de case, yo lo entendí como llaves. ¿Cómo es la diferencia de llaves? Esa es keys. No, esa es keys. La Alicia keys. Ajá. Así. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo la pronunciación? Ajá. Solo es una key, pero si son dos, ya digo keys. Ah, ok. Ok. Ajá. Por ejemplo, por eso, guys, siempre les digo, es importante que pronunciemos where is my key. Pero si es una o son varias. Ah. One key. More keys. Kiss. Casi que suena al beso, ¿verdad? Pero el beso es kiss. Right? Kiss. Kiss. Y esta es kiss. Kiss. Más larga la boca. Right? Kiss. Kiss. No, kiss. Right? Kiss es besar. Kiss. Kiss. Ok. A very good question, guys. Sí, a veces nos confundimos con eso. And finally, tenemos ejemplos. We have some examples. Ya me dieron ustedes un par. All right, guys. Help me reading the examples. Ayúdenme a leer. ¿Alguien que no me ha participado today? Ada. This, that. That. O that. That. It is my home. Ok, puede decir. Your name is beautiful. Ajá, podría decir, it is. O puedo decir, this is. ¿Verdad? This es para este que está cerca. Y that es para el que está lejito. ¿Ok? ¿Quién sabe los plurales del this? El plural de this. Se pronuncia casi bueno. Those. Sería this en forma más larga. This. Ya no digo is. Diría entonces. This. This. Is, no. O this. Oh, my God. Y los plurales, pues. ¿Para qué se ocupa el verbo to be? ¿No ya dijimos que los plurales se usa el ar, pues? Sí, ¿verdad? Vaya, entonces. El that. ¿Cuál es el plural? Those. 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 Está más lejos. ¿Y cuál es, entonces? ¿Cuál sería la forma correcta de decir el verbo to be? Be. This is my cell phone. Y these. Are. Are. Unas singulares, plurales, are. No se les olvide, guys. All right. Give me more examples. Catherine, continue reading. Your name is beautiful. Exactly. Your. Vamos con el de él. His name is Gabriel. Come on, Catherine. Se lo está leyendo. Denmele con más energía. Come on. His name. Más rápido. His name is Gabriel. Muy despacio, guys. Que me van a dormir. Me va a dormir al público, Catherine. Con más energía. Come on. Ya casi terminamos. My name is Gabriel. His son is very smart. Okay. Continue reading, please. Jansi. Yo. My mom is pretty. Her name is Kenya. Good job. Nuestro inglés es muy bueno, dice Akiva. ¿Quién me lo lee? María Elena. Our English is good. Ah, ya me dice otra mejor. Ya les dije cómo se decía, ¿verdad? Our. 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 Thank you. Vaya. Acuérdese de la hora, María. Our. 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 Happy hour. Our English is good. Our English is good. Our English is good. All right. Nuestro inglés es muy bueno. But. ¿Y el de ellos? ¿Qué están en el básico? Mira. The English is not that good. The English. ¿Qué? The English. They're. Their. Their English is not that good. Y el de ellos no. Their English is not that good. ¿Ok? Pero si no, pues ese es el ejemplo que tenemos acá. Ya me dieron algunos ejemplos, así que vamos a ver qué más tenía pendiente, guys. Vamos entonces a hacer questions con el verbo to be. Ya se sabe cómo se hacen, ¿verdad? Hacer un intercambio, un switch. So, what is the structure for questions? ¿Cuál sería la estructura para formar oraciones? Pregúntenme, por favor. What, where, when, who, why, and how. Las más básicas. Tell me examples there. Por favor, denme ejemplos de su uso haciendo preguntas con el verbo to be y, si es posible, ocupando los pronombres. Right? The possessive pronoun. The possessive adjective. What is your favorite color? What is your favorite color? Good job. Thank you. Next, please. Who is he? I don't know. No sé quién es. I don't know who is he. Who he is. Fíjese en pregunta cuando uno dice, no sé quién es él, decimos, I don't know who he is. Okay. Pero si usted pregunta, decimos, who is he? ¿Verdad? Who are you? ¿Quién es su voz? Right? Who is she? ¿Quién es ella? Very good. Next, another question. Where is the notebook? Oh, the notebook. Me recuerda, it reminds me of a cartoon. No, it's like a serie. Sí, ha visto el death note, ¿verdad, Eric? De ese está hablando. No, notebook. The notebook. El otro es the death note, ¿verdad? I don't know. The notebook. Good example. What is the notebook? Okay. What is? Ahí tenemos más usos del verbo to be, guys. Anything else? What do you say? ¿Qué dice? What do you say? Okay. El verbo to be no está ahí. Ahí me puso el do, pero muy buena estructura. Así se pregunta. Where is Miguel in the bank? Why is Miguel in the bank? Ajá. No me van a decir ni who, ¿verdad, guys? Ni who, ni we, ¿verdad? Aquí es who, aquí es why. Y aquí es how, no how. Okay. Okay, guys. Eh, who, el why y el how. Esos son los que se pueden confundir más en su pronunciación. All right, guys. Anything else? ¿Y los demás qué pasó? Pues, tarea necesitan, ¿verdad? Vamos, entonces, los demás que no me han participado, Juan, que ha estado súper callado, necesito que, si no participan, guys, les voy a dejar tareas, ¿ok? Tarea sería darme un ejemplo. Where are you from? Where are you from, Suchitoto, ajá. How are you? I'm doing well. This is where she left, if... I'm sorry? Yo tengo una, teacher. Tell me. Es, this is where she left, if... This is where she... She left, if... No entiendo. Como, ¿dónde lo pusiste? Algo así. Repite, ¿dónde lo pusiste? Sería where, al inicio. Sí. Where, ajá, where? O como aquí, o aquí lo dejaste, o aquí lo dejé, o algo así. This is where. This is where you left it. This is where you left it. Ajá. Esto es, this is where you left it. Ocupamos el verbo to be ahí. Anything else? When is your birthday? When is your birthday? Good example. Okay. Any other? Con el who? Who is stronger? Yeah, who is stronger in the class, all right? Good job. Another, guys. I have a chat here. What is your phone? What is your color? Phone color. Acuérdense que en inglés le damos vueltas a la mayoría de cosas, okay? Anything else? Come on, guys. Come on, come on, come on, come on. No he escuchado a Don José. ¿Qué me dices? Give me your example. María, otro ejemplo. Ada, calladísima, demasiado en la clase. Guys, I need participation. Víctor, si uno va a participar, lo va a poner mute porque se escucha un poco de ruido al fondo. Y me desconcentra. What did you work? ¿Dónde está el verbo to be, Katherine? Estamos viendo el verbo to be, ¿de acuerdo? What is? When is the party? Good job, thank you. What is your work? What is your work? Fíjese que se la valvo, pero no necesariamente se usa de esa forma. Lo va a decir, okay, what is your profession? Okay, what is your job? Okay, puede ser, what is your job también? ¿Cuál es tu trabajo? All right? Okay, oh, what is your job? ¿Dónde está tu trabajo? Okay, very good, Katherine. Another guy. O sea, Alfredo Jiménez. How old? How old? What day is today? What day is today? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Okay, ¿cuál era el otro de how old? How old are you? How old are you? How old is she? How old are they? Etc. No es how, guys. Es how. Okay? How. What's going? What's going on? What's going on? ¿Qué va? ¿Qué está pasando? Okay? Ahí entramos a un present continuos, Kevin. Pero un buen ejemplo también porque tenemos el verbo to be. Anybody? When is the party? Hey, when is the party, guys? ¿Cuándo vamos a hacer la fiesta? When is the party, Jansi? Ya veo que quiere una happy hour, Jansi. The party, right? Party, party, all right? En el caso del último es how, ¿verdad? How. How. Exacto. How are you? How are you? ¿Cómo estás? How is your brother? ¿Cómo está tu hermano? How is your daughter? ¿Cómo está tu mamá? O tu hija, etc. Good. Ahí está, chicos. ¿Cómo se usa el verbo to be? Así que vamos a ver el video. El video porque creo que ya casi vamos finalizando. Perdón que en serio yo pongo el teléfono para que me alerte, pero siempre me cuesta un poquito ingresar a la plataforma, guys. Así que les tomo un minutito más después de las 10 para, pues, compensar ese tiempo. A las 11 podemos terminar, va a decir. No problem, guys. So, when are you from? Mom, esa ya la vimos. Así que ahí simplemente vamos a darle espacio más adelante de practicar esa conversation. We started this and I need a volunteer to read. Vamos a ver quién quiere leer. Who wants to read? Kevin. Hello, tell me. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, theirs. Very good pronunciation. In order to introduce their names. What? Yeah, continue. Introduce. In order to introduce their names and to express possession. Excellent. Ok. Cómo entonces presentarnos, verdad, con sus nombres y expresión de posesión. Eso ya lo vimos, guys. Así que solo les voy a dejar rapidito el video. Y por favor, repiten. Van a ver las contracciones en este momento. Ok. The contractions and the examples. Más ejemplos utilizando el verbo to be. His. Her. Its. Our. Ahora sí. Hoy sí van a ver los possessive adjectives correctos. Que no lleva la S en esto. De eso no los hemos visto. Qué mal tengo el internet, guys. Voy a apagar un momentito la cámara, guys. Porque se me ha congelado todo. ¿Me escuchan? Sí. 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 Vaya, sí que me quedé confundido. Vaya, vamos a ver si ahora sí sí. 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 is going on? Miren qué es lo que está pasando. What's going on? What is going on? The internet is bad. Super malo. I don't know what happened. It got frozen. Oh my God. Don't worry. Our father. Qué bárbaro esto usted. Tigo is the worst company of internet. Yo creo que no sé si es peor claro o Tigo. Tigo is really bad. Ya vamos a hacer encuestas de quién piensa que es más mala compañía guys. This is so weird. Vamos a ver si saliéndome funciona nuevamente. I see. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, it, their. Very good. Go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Repeat guys. Possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. I'm from Mexico. You're. He's from Japan. You're. She's a new club member. She's from Japan. It's an exciting city. She's a new club member. We're in the same class. We're. They're my class. They're. They are here. Contractions of B. They're my class. I'm. I'm. I am. Otra vez la contracción. I'm. You're equals you are. You're. He equals he is. His. She equals she is. She is. It's equals it is. It's. We're equals we are. We're. We are. They're equals I are. They're. We're there. Nos decimos they're. They're. They're or they're. Your. My? Your. His. Her. It's. It's. Our. Our. Their. Their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, me, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. So on, et cetera, et cetera, et cetera. Okay? Excellent, guys. Um, more examples using the verb to be, vamos a ver, ¿qué más nos hemos quedado? Los adjetivos casi no me los hablaron, guys, así que esos, esos, estamos pendientes. I need more adjectives, ajá. Possessive adjectives. Uno más. Um. Hello? Sería, your book. Y el verbo to be, come on, come on, come on. Your book is on the table. What is your book? What is your book? Ajá, vaya, le voy a preguntar entonces, guys. Are you, are you Mexican? Answered. No. No. No, I am not. Are you guys, are you guys, are you guys, miren, ahí hago más específico a que les pregunto a todos ustedes. Are you guys Mexicans? La S al final. No, we are not. We are not, all right? We are not. Okay, very good. No, we are not. Okay. Is Shakira Colombian? Yes. 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 Is Shakira and, ay, se me olvida, and Piqué married? Por si no lo sabía. No. No. They're not, me puede decir, they're not, miren, they are la contracción, ¿verdad? They're not. They're not. No, they're not. Good. All right. Para, ¿cuándo ocupamos el verbo to be, guys? Para hablar de nuestra edad, de nuestra condición, de nuestras profesiones, ¿ok? De nuestra ubicación, ¿sí? Para todo eso, ocupamos el verbo ser o estar, el verbo to be. ¿Cuáles eran las tres formas? María. María, 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 María. Dígame pues, María, come on, come on, come on. What are the three forms of the verb to be? I'm, 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 is, very good. ¿Para cuándo ocupamos el is? Ayúdeme, Eric, lasso. He, she, it. Very good. Esas son las famosas terceras personas, ¿verdad? He, she, it. Excellent. ¿Cuál es el plural de she? What is the plural? They. They. ¿Y el plural de she? The he. They. They. ¿Y el plural de it? It is a pencil. It is a pen. There's. There are, ¿verdad? Sería, they are pens. All right. It is a pen. They are pens. Ocupamos el are para el plural y ocupamos el is para el single. Claro. Claro, right. Entonces, si yo digo, estos son nuestros lapiceros, ¿cómo lo diría? These are our pencil. Very good. Our pens es lapiceros. Pencil son lápices. Very good, guys. Si no tienen ninguna duda, y como que veo que tenemos demasiada participación, guys, pues vamos a cortarlo aquí porque entonces no vamos a terminar la clase, ¿verdad? Demasiada participación. Así que gracias por su participation, guys. Acá nos quedamos. Si no veo manos levantadas, pues, see you tomorrow, guys. Si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana. God bless you, ¿ok? Take care of love. Se me cuide mucho. Tomorrow. Good night, teacher. Good night, and no se olviden de encender las cámaras, por favor. Bye, bye. Bye, bye.